La diferencia, las diferencias entre un noviazgo cristiano y un noviazgo impío, por así decirlo. Los cristianos, todo lo espiritualiza. Nos vamos al punto de vista del mundo, un noviazgo del mundo, hoy en día existen los amigos con derecho. Hoy en día sale una parejita conociéndose. Y entre los cristianos no existen eso, los amigos con derecho. Espérate. Sí, yo estoy viendo que ahora mismo la gente se está metiendo disque en noviazgo, pero es como para besar y mancillarse tranquilo. Vemos un prototipo, ¿verdad? Y queremos eso, sin darse cuenta que a veces la novia tuya, ¿tú sabes dónde está? En el mundo, peleándose en la droga. ¿Cómo a perebebebe? Sí, hay que ir a la boca allá y traerla. Picante pero edificante del show, el show más picante pero edificante del planeta, hoy con nosotros. Un pastor, no son pastores batalla, di que chacamanda, di que batalla, di que te hace enseñar con los... No, son pastores... Son pastores blancos, pastores... Ahorita ponen de que esto es racismo. No, no, no. Señores, con nosotros, el pastor de la iglesia, Kairos. Nuestro hermano, Alvin Peña. Bendiciones, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bienvenido a Picante pero edificante. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén. Gracias. Muchas bendiciones para todos esos amigos, ¿verdad? Sí. Personas que van a ver este video. Claro que sí. ¿Cómo te sientes? Contento, contento. Hay mucha gente que todavía no concilia la idea de un pastor que usa gorra. No, no. No me digas que ahora me van a condenar a mí. Yo espero que no, yo espero que no, pero todavía hay gente que tiene su batalla con la gorra. Reprendemos todo espíritu de gorra, todo espíritu de tenipuma. ¡Escucha! De nadie. Está bueno eso. Señores, tengo aquí el pastor Alvin. Pues, pastor, usted sabe que usted es una persona que, como mucha gente, ¿no? Ha vivido diversas experiencias, tanto en el mundo como en la iglesia. Y a mí me gustaría, junto a usted, analizar aquí, en Picante pero edificante, la diferencia, las diferencias entre un noviazgo cristiano y un noviazgo impío, por así decirlo. Vamos a llamarle impío, no cristiano, como usted lo quiera llamar. Yo quiero, yo quiero que tú me digas en qué gancho fue que tú me metiste. No, no, no. No, no. Aquí vamos a desatar ciencia, vamos a desatar ciencia y misterio. Pastor, le digo eso porque yo, usted es una persona que tiene un testimonio impactante. Una vez yo escuché que usted tenía una novia, cualquier cosita rara que usted vea, la botaba, ¿no? Botaba. Tenía otra novia, cualquier cosita, va de ahí, la botaba, ¿eso es verdad? Eso era el viejo hombre. El viejo hombre, el viejo hombre. El viejo lo hace mucho de eso. Eso fue hace mucho. Imagínate, uno sin conocer al señor, ¿verdad? Y yo entiendo cosas de juventud, porque uno es joven todavía, ¿verdad? Sí, claro. Pero me refiero en el sentido de... De muchachos, cosas de muchachos. De muchachos. Exacto, muchachada de uno, lo que era. Bueno, la diferencia, si nos vamos al punto de vista, ¿verdad? De lo que es el noviazgo cristiano y lo que es el noviazgo del mundo, como le llamamos nosotros. Como le llamamos, sí. Hay una diferencia, claro que sí. Sí, porque, por ejemplo, el cristiano, todo lo espiritualiza. Sí, porque hay cosas que uno no entiende, para todo. Sí, pero tranquilo, que yo pasé por ahí. Tú eres, que si Dios me dice, que si yo cuando... Pero depende, porque Dios a veces no te dice cuando tú estás agarrando y mancillando y poniendo manos. Y hay otros que se pasan de oración. Y se, ah, sí. Tú me entiendes, se pasan de oración esperando que Dios les revele, les diga. Sí, sí hay una diferencia. Entonces, también tenemos el noviazgo, como tú dices, del mundo. Sí. Porque en el mundo prácticamente no hay ley. Sí es bueno establecer esa diferencia. Mira, el noviazgo cristiano realmente va muy enfocado a lo que son los principios, ¿verdad? Sí. Los principios, los valores de familia. Pero también, sobre todo, a la parte cristiana. Sí. Cuando tenemos ese temor de Dios, a veces se mezclan muchos de los divorcios que vemos hoy en día, sobre todo de jóvenes, matrimonios que no funcionan, vienen por la misma falta de conocimiento. ¿Verdad? El noviazgo cristiano, pues, fíjate que, por ejemplo, antes de José casarse con María, dice que ella estaba desposada. Estaba desposada. Es decir, que había un compromiso para casarse. Y es lo que debe buscar un cristiano. O sea, ya en la edad madura y sobre todo debe conocer lo que es su matrimonio. Dígame algo, pastor. El noviazgo que estamos viviendo hoy en día, ¿cómo nosotros lo asociamos con la Biblia? Porque el noviazgo que estamos viviendo hoy en día, yo no veo que tiene como un asidero bíblico a lo que le llaman noviazgo hoy en día. Es más para decirle, para hablarle claro, pastor. Háblame claro, porque, ¿verdad? Sí. Yo estoy viendo que ahora mismo la gente se está metiendo en decir que el noviazgo es como para besar y mancillarse tranquilo. Eso es lo que yo estoy viendo ahora mismo. Bueno, pero, pero, espérame, porque estamos en un punto. Sí. Porque, mira qué es lo que pasa. Si nos vamos al punto de vista del mundo, un noviazgo del mundo, hoy en día existen los amigos con derecho. Hoy en día sale una parejita conociéndose. Y entre los cristianos no existen eso, los amigos con derecho. Espérate. Espérate, llévame al paso. Llévame al paso que voy para allá. No se sabe cuál de los dos se habla más mentira. Sí, claro. Y hay dos tipos de cristianos. Sí. O de noviazgo cristiano. Está el cristiano maduro. Ah. Pero está el cristiano que está recién convertido. Claro. Que tiene la carne viva. Sí, que la carne está vivida. Una persona que se convierte y que tiene, no tiene el conocimiento bíblico, ¿verdad? Sí. O el conocimiento de lo que establece la palabra, de cómo deben hacerse las cosas, pues simplemente está caminando de acuerdo a su voluntad. Sí. Y evidentemente el deseo y la atracción siempre va a estar ahí, la tentación siempre va a estar ahí. Entonces, si no madura y lleva un noviazgo sin la madurez, ¿verdad? Valga la redundancia. Es muy probable que se termine en fornicación. Ay, mi madre. Pastor, una pregunta. Sí. Un poquito picante. Pero edificante. Pero edificante. No, lo edificante se lo pone usted. Espérate, tú me has metido un gancho. Yo tenía mucho que no hablaba de este tema, sí. Pastor, una pregunta. Sí. Una persona nueva creyente. Sí. Que llega a la iglesia, normal, vamos a decir que es una mujer. Sí. Una muchacha que estaba en el mundo y en el mundo iba mucho al gimnasio. Una muchacha que tiene a Dios. Hay un misterio ahí. Por dentro y por fuera. Hay un misterio ahí. Ok. Entonces, se convierten los hermanos de la iglesia, solteros de la iglesia, le caen encima, papá. Vamos a decir que uno la enamora y cosas. O sea, está correcto eso, que enamoren a los nuevos creyentes. Que la gente se enamore de los nuevos creyentes. Gente que todavía no ha madurado en la fe. Se enamoren. Eso no es peligroso, Pastor. Bueno, es que ahí volvemos. Ajá. Cuando la persona se convierte, la maldad sale. Pero hay un viejo hombre o una vieja mujer. Sí. En ella. Sí. ¿Verdad? Hay que darle tiempo a que madure, a que crezca en el Señor. Porque, evidentemente, si tú empiezas a caerle atrás a algo que está en un proceso. Tú no sabes todo lo que hay dentro de esa persona. ¿Verdad? Exacto. Es que ella viene con su sistema del mundo. No, no, no. Ese tigeraje del mundo hay que dejarlo dentro de la iglesia. Porque hay un tigeraje, ¿verdad? Que llegó. Déjame tirarle. Y estamos como lo viste. ¡Wa, wa, wa, wa! Sí. No. No se puede. No se puede. La persona tiene que hacer su tiempo. Pastor, usted sabe que yo he escuchado en estos tiempos que hay muchas siervas que se quejan y dicen que los cristianos, los varones de Dios cristianos, son de que palomo le llaman, palomo. Bueno, yo tuve un caso, yo, tú sabes que tomo preguntas. Sí, sí. Y no es que son palomos, es que es de los dos lados. Porque voy a, te hablé de cristianos maduros y nuevos, vamos a poner nuevos creyentes. Ajá. Un nuevo creyente tiene que darse su tiempo. Pero un cristiano maduro, hay gente que se le está pasando la garantía. ¡Ah! Sí, sí, definitivamente. Que talentoso. Sí, Félix, no me vas a hablar. Están en batalla. Están en batalla. No, no. Espérate. Claro, porque claro. Sí, sí, sí. Es normal, es normal, ¿verdad? Que, que, porque la Biblia dice, varón y hembra los creó el Señor. Sí. O sea, cada hombre tiene una esposa en proyección que fue creada, ¿verdad? Para él. Claro, claro. Pero, es como te digo, a Pedro se le dijo, mata y come. Porque esa es otra. A veces buscamos la perfección en una muchacha o que está muy nueva. Sí, hay que darle su espacio, hay que pedirle revelación a Dios, hay que dejarla que pase el proceso. Sí. Pero, ¿qué pasa, Félix? A veces queremos, vemos un prototipo, ¿verdad? Y queremos eso, sin darse cuenta que a veces la novia tuya, ¿tú sabes dónde está? Es en el mundo, perdiendose en la droga. ¿Cómo, Pérez, bebé, bebé? Sí, hay que ir a la boca allá y... ¿Cómo, Pérez? Y traerla, ¿cómo así? Sí, sí. O sea, yo soy, vamos a decir, yo soy un predicador que Dios me usa. Sí. En las naciones y de todo. Estoy soltero. Sí. Posiblemente mi esposa está en un burdel. Es probable. Sí, es probable. Es probable. Es probable porque acuérdate que cuando hay un propósito, estamos hablando en el sentido pastoral, ¿verdad? Sí, sí. Tú eres un ministro. Sí. Para que ese proyecto de Dios se dé, tiene que haber batalla, tienen que tratar de matar al niño, como pasó con el maestro. Claro, claro. Y por eso es que muchas veces el ser humano, antes de ser, de tener el llamado, ¿verdad? O entrar en esa línea. Sí. A veces pasa por muchas situaciones. Falta de madurez. Eso pasa hoy en día mucho, Félix. Pasa mucho. La falta de madurez entre los jóvenes, a veces empujan a un noviazgo. Y ese noviazgo lleva a un matrimonio, pero no saben a lo que van. Y por causa de esa inmadurez, y ese fuego interno, y esa situación, esa hormona revoltea, entonces terminan en esas situaciones. A veces hacen mucho daño, pero sin uno querer. Exacto. O sin la persona querer, ¿verdad? Exacto. Pastor, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo. Félix, qué gancho. En el caso mío. No, en el caso mío. En el caso mío, ¿verdad? Es que yo estoy fuera de forma. No, tranquilo. Yo sé, yo sé, pero vamos a entendernos la vida. Imagínate. Pastor, vamos a suponer lo siguiente. Yo consigo una novia, ¿verdad? Así como usted dice, que la saqué del mundo. Félix, yo estoy teniendo una revelación. ¿Es verdad? No, no relajes. No relajes. Se desata esa ciencia. Que yo sé que usted Dios lo usa. Ese es misterio. Pero, ¿verdad? Yo consigo una muchacha, la traje del mundo. Ella todavía tiene el temor de Dios en muchas cosas, pero hay cosas en las que no. No, no. Y ella tiene hábitos mundanos. Un manito espete, espérate. No, 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 no. No es que tú me vayas... No, no es que tú la vayas a buscar el mundo. No, es que hay que predicar. Hay que predicar, exacto. Porque de repente, de repente, tú le estás predicando a una persona, ¿verdad? Que puede un ministerio grande ahí. Sí, sí, ok. O uno de tu iglesia que tú enviaste o que está bajo la misma cobertura o el mismo, ¿verdad? Alineamiento. Sí. Le predicó y la llevó a la iglesia. Esa mujer ya se convirtió. Fue libertada. Sí. Está enfocada en la obra. Y de repente Dios empieza a poner el querer como el hacer. Entonces ya tú empiezas, ¿verdad? y eso pasa. Yo conozco ministros, yo tengo amigos y tú tienes amigos que le pasó así. No, ¿cuál es amigo? ¿Cuál? Sí, no, no voy a mencionar. No, pero diga el testimonio. No, no, no. Diga el testimonio. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú sabes que yo tengo un amigo que tiene 40 años de edad. Muchacho se ha guardado para Dios. Ah, es un muchacho con 40 años. Sí, es que es joven todavía. Ok, ok. O pero calé a los 80 estaba conquistando tierra y a los 40 que viene el tiempo del cambio. 40 años en el desierto, entonces ahí viene la bendición. Está bien, se entiende, se entiende. Y el muchacho ahí se le vendió una hermana como que era hermana. Sí, quería al muchacho que se fuera de boca. Ay, mi madre. Y él se guardó y, bueno, quedó muy, muy traumado. Tú ves con él. Claro. Le dije, no, no, tranquilo, mijo, que Dios se tiene la tuya. Porque otra cosa, cuando ya viene la que es, se van a presentar muchas que no son. ¿Qué? Sí. O sea, es una señal de que la que está cerca. Sí, te está hablando un ministro que anduvo en el mundo. ¿Qué? Sí. Sí, sí. No, marido, ¿cómo hace? Sí. O sea, cuando yo siento esa batalla de esos días que llegan, de esas mujeres con ese espíritu daliloso. Medio raro. Sí, es porque la que está en camino, está cerca, está llegando ya. La que pelea mucho. ¿Qué? De entrada, sí. Te lleva mucho a la contrada. Es como Sara, porque hay esposa, porque hay necia y hay esposa. Dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ok. Dice, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la destruye. Sí. Entonces, hay esposas y hay necias. Entonces, hay que tener cuidado, porque no es que la mujer, ¿verdad? La novia va a andar en un sentido, o va a andar en un sentido de estar solamente esperando. No, hoy en día estamos hablando que hay que arreciar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? La mujer, la jovencita, ¿verdad? O la que se está preparando para un noviazgo. Sí. Eh, que eso no tiene ningún sentido a esta edad, ¿eh? ¿El noviazgo? Sí, hay que tener su noviazgo. ¿A cualquier edad, Patron? Sí. Yo conozco parejas, sí, sí, sí. No, noviazgos largos, pero tienen que conocerse, porque es que si no se conocen... Pero noviazgo de besito y cosita, y amistad, una amistad con propósito. Bueno, una amistad con propósito. Sí. Pero hay cosas que es Dios que va mostrando. Sí, sí. Pero, claro, porque estamos hablando de gente vieja, no le vamos a dar un noviazgo de tres años, porque cuando nos dicen que es muerto... Así tampoco. Cuando viene a ver el maestro llega, pero... Sí, exactamente. Pero tienen que conocerse. Tienen que conocer la familia. Tienen que conocer... Si la persona ha sido traumada, si viene de otras relaciones, con situaciones, ¿verdad? Es importante. Porque todos nosotros venimos del mundo. Sí, es real. O sea, aquí no hay ángeles ni ahí tampoco. Todos venimos con situaciones. Sí. Y Dios va cambiando, va cambiando. Y dentro de esas situaciones, lo que te digo, a veces uno, por la falta o el vacío de Dios, a veces comete errores, empieza a llenar el vacío en el sexo, empieza como los jóvenes que llenan el vacío en las drogas. Sí. Llenan el vacío con cosas materiales. ¿Y qué estamos viendo hoy en día, Félix? Y sobre todo, el evangelio de hoy en día, tú sabes cómo está. Que es un evangelio, ¿verdad? Que se ha mantenido, pero se han perdido muchos principios y valores. Se han perdido, sí. Entonces, no, el hombre debe dejar de ser tan pariguayo, tan palomo, tan palomo. Sí, es raro yo decir estas cosas, pero no las dice. Sí. Sí, sí, yo vengo de barrio. Sí, es bueno que la gente sepa eso, ¿eh? Sí, sí. El pastor es de barrio. Sí, yo soy de barrio, de Cristo Rey. Oye. El rey. Sí. El rey. Y un par de tigres con pistola que se llaman Crito. Exactamente. También. Pastor, usted sabe que, de cierta forma también, tenemos que recalcar que hay algo que un noviazgo del mundo tiene. Yo te he visto pocas veces serio, Félix. No, por favor. Yo no sé por qué. No, 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 aprovecha, aprovecha. Sí. No, yo casi siempre, estas partecitas siempre me pongo serio. Porque realmente hay algo que los noviazgos del mundo tienen, y es que como usted dijo ahorita, no tienen ley. Sí. No valoran correctamente las relaciones sexuales, como lo hacemos también nosotros los cristianos. Eso le da cierta ventaja. ¿Por qué? Porque ellos ya no se casan por querer tener relaciones. Que es uno de los problemas principales que los jóvenes tienen en este tiempo. Ellos quieren casarse porque ellos quieren tener relaciones tranquilos, sin sentir que están pecando, sin sentir que están ofendiendo a Dios. Y esa es su principal motivación. Y al llegar al matrimonio así, ya usted sabe. Usted que tiene experiencia sabe que el matrimonio no es eso, no se trata de eso. Como usted y muchas personas me lo han enseñado, yo no me he casado todavía, nunca me he casado, pero he entendido eso, que el matrimonio no es simplemente tener relaciones sexuales. Mira, yo vengo del mundo. Sí. Me convierto. Entre el mundo y convertirse, no es lo mismo ser llamado, ¿verdad? No es lo mismo ser cristiano, ser discípulo de Cristo. El cristiano somos todos. Todo el que cree en el Señor es cristiano. Pero convertirte en un discípulo conlleva pagar un precio. Wow. Un precio de dejar la vida pasada. O sea, las cosas en Dios son serias. Si tú vas a formarte y vas a llevar un noviazgo cristiano y te vas a casar con una persona de Dios, pues entonces Dios te va a bendecir. Porque, ¿qué pasa? Como tú dices, y más con el bombardeo que hay en el mundo. Vamos enfocando ahora en los cristianos. Sí. Un noviazgo cristiano, a veces hay presión de la iglesia. Se te va a pasar la guagua, y ustedes tienen que irse casando, ustedes tienen mucho tiempo. Hay mucha presión de la iglesia. Tú tienes mucho tiempo soltero o soltera. Hay mucha presión de la iglesia para todo el real, sí. Hay padres que también son cristianos, pero también ponen el ojo en ver el potencial de ella o de él. Y entonces empujan, empujan y forzan un matrimonio. Sí. A veces hay que ver si esos padres vienen de divorcio. Ah, sí. Porque si vienen de divorcio, entonces la jovencita o el jovencito van a ver eso como una salida a futuro. O sea, en los primeros problemas. Entonces, el noviazgo es para nosotros conocernos, no solamente en un besito y abracito y acomelado, es para hablar cuáles son tus proyecciones. Sí, sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos vamos a guardar? Porque existe, el amor se divide. El amor se divide en el amor ágape, que es el amor del Padre, el amor eros, que es el de atracción. Y es bueno, es importante que usted no esté en pecado, no se me sienta mal si a usted le llama la atención a una jovencita o un jovencito de la iglesia. Claro, porque es otra cosa. No, porque el problema es... Porque como la carne se le despierta primero toda la mañana, ya siente que están en pecado. Eso es normal. Eso es normal. El problema viene cuando a ti te llama la atención una persona del mismo sexo. Ahí es que tú te embatallas. Ahí es que tú te embatallas, exactamente. Ahí que hay guerra. Entonces, es lo que te digo, muchos se meten en la relación. Entonces, cuando vienen a ver, el muchacho es desorganizado, está tirando la ropa en el medio o la muchachita no quiere control. A veces vienen, oye, escucha esto, escucha. A veces crecen las jovencitas en la figura paterna y eso crea una rebeldía. Entonces, ya a futuro no se va a poder cumplir lo que dice la Biblia en Efesios 5.21. Sí. De que ella se sujete al esposo y el hombre la trate con amor y que la mujer respete al marido. Porque la que es novia se tiene que convertir en esposa. Es así. Es el noviazgo. Es así. Es así. Señores, esto es picante, prodificante. Pastor, antes de irnos, me gustaría que usted me dijera algo. Ya que usted mencionó algo dentro de su... ¿Qué tan importante es uno tener paz en esa parte de la familia? En uno estar... Así como tú te pones de acuerdo con la joven para tú casarte, así tú tienes que estar de acuerdo en el sentido de estar de acuerdo en la vida con la familia de esa persona. Débe ayudarlo un poquito aquí con el micrófono. Sí. Cuando tú te casas, o sea, cuando la parejita se casa, tienen que dividir algo. Y es la familia. La familia. Porque una vez la persona se casa, ya tu familia es ese esposo y la que tú vas a levantar, los demás pasan a ser familiares. Oh, hay una diferencia entre familia y familiares. Sí, sí. Y cuando no se rompe ese cordón umbilical, eso trae problemas. Wow. Eso trae problemas, Feli, porque ya el que se casa es para formar una familia. Por eso dice la Biblia, dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Y ojo con esto, no es que abandone a tus padres, como muchos hijos que abandonan a sus padres. Sí, sí, sí. No, hay que honrarlos, dice la palabra. Pero tú no te estás casando con la familia, tú te estás casando con ella. Exacto. O tú te estás casando con él. Exacto. Entonces, por eso es tan importante el noviazgo de hacia dónde vamos y los padres están para apoyar. Están para apoyar la relación. Están para dirigir. Porque ellos pasan a ser padres de esa muchacha o padres de ese jovencito. Exacto. ¿Me doy a entender? Claro, claro. Entonces, ¿por qué? Porque es que se ve de todo. Y cuando la propia familia no conoce cuál es su alcance o hasta dónde deben llegar, eso puede terminar en problemas o en un yugo. Entonces, por eso tú ves tanto jovencito, ¿no? Y a veces ya hijos de por medio, hay situaciones y ahí vienen los problemas. Pero es importante guardarse. ¿Por qué es importante guardarse? Porque cuando, fíjate lo que dice la palabra, que cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos fueron abiertos. Así es. Mientras el joven, cuando hablo de joven, hembra o varón, ¿verdad? No han tenido intimidad. Porque como tú dices, muchos se quieren casar para poder tener intimidad y allí no sentirse con el cargo de conciencia. Sí. Eso es tan importante. Hay que tener cuidado porque la fornicación abre puertas. Entonces, con esas puertas que se abren, se daña porque el amor, el sentimiento, el deseo, la sexualidad se altera. Y es por eso que con el vacío existencial de Dios, o sea, de que no tienes a Dios. Sí. O de que estás en una falta o hay puertas abiertas, no hay plenitud. Wow. No hay plenitud. Una cosa es el sexo. Otra cosa es el amor. Otra cosa es llegar a la plenitud. No todo el mundo logra eso. ¿Por qué? Hay gente que son insaciables. Insaciables. Y te voy a decir, claro, Feli, cuando uno no tiene a Cristo, uno está hoy aquí, mañana está allí. Y por eso entonces muchas dicen, todos los hombres son iguales. Y muchos, y muchas también, que lamentablemente han sido abusadas y dañadas. Entonces vienen al evangelio, Dios hace todas las cosas nuevas. No significa que si ya caíste o si hay una situación, no. Dios restaura lo que pasó. Exacto. Y te hace una nueva persona. Lo que te quiero decir es que por estar en ese ambiente de pecado, se cometen muchos errores y se dañan a muchas personas. Que no tienen culpa. Exacto. ¿Me entiendes? Pero lo importante es que Dios está ahí y Dios restaura. Señor, un aplauso fuerte, un aplauso fuerte para el Pastor Alvin. Esto es Picante y Prodificante. Suscríbase a este canal. Aquí está la red del Pastor Alvin para que usted lo siga en Instagram y en todas sus redes sociales. Gracias a todas las personas que nos colaboran, que nos apoyan en Superchat Paypal. Por el Superchat, por el Cash App. Muchas gracias, de verdad. Su hermano Félix aquí nos la salud le bendice. Nos vemos la próxima.